Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Cuando el capitán de los soldados vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo, En verdad, este hombre era un hombre justo.